Música Mi nombre es Luz Mari Castillo, represento al Estado Barinas. Comencé a cantar a los 6 años de edad. Actualmente trabajo como docente de música y bueno, le doy gracias a Talento de Corazón por darme esta oportunidad de demostrar mi talento. ¡Talento de Corazón! ¡Vamos! ¡Talento de Corazón! Así regresamos con esta emoción, esta contagiante alegría de Talento. ¡De Talento de Corazón! Es una latencia viva que llevamos en este costado izquierdo donde está esta víscera, donde se guardan los buenos y bonitos sentimientos como estos sentimientos expresados en canción que nos tienen cada uno de estos niños que desfilan por este escenario. Vamos a la ventana que ofrece de estímulo y motivación a la generación nuevo. Y con esos aplausos vamos a recibir a una destacada dama que representa en ese ascenso de artistas al Estado Barinas. Se trata de Luzumari Castillo. Se le conoce como la lucecita del llano. ¡Bienvenida, Luzumari! ¡Bienvenida, Luzumari! ¡Bienvenida, Luzumari! Gracias. ¿Cómo está, Barinas? Bien, bien, chévere. ¿Cómo está tu canto? Bien. ¿Sí? Bien, todo bien. Gracias a Dios. ¿Qué tiempo tienes cantando? Desde los seis años. Desde los seis años. Sí. ¿Cuántas producciones discográficas? Una. Una. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar Un Guayacán. Un Guayacán. Mi esencia se llama. Ok. El aplauso para Luzumari Torres. Perdón, Luzumari Castillo. Ella es de Barina y nos canta Este Guayacán. Arpa, maestro. Público conmigo. Tap, 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 tap. Con fuerza y con mucho brillo Llegó Luzumari Castillo a cantar al pie del arpa Con aplomo y melodía, talento y buena garganta Hoy quiero llevar mi música por todo lo ancho del mapa Mi Venezuela preciosa Aquí te dejo mi troza Sin caer en las astancias Mi verso, mi poesía Mi musa no se desgasta Para cantarle a mi gente Y a mi gran y hermosa patria Yo soy una tachirense Nacida en San Cristóbal De esta cordillera amplia Tierra que me vio nacer Y me brindó la confianza Para llevar nuestra música Hasta la cima más aleta Pero fui creed en Barinas Por eso mi verso trina Cuando hizo sonar un arpa Se me encabrita la mente Me brinca en las alpagatas Yo pateándote descalzo Las piernas no se me cansan ¡Vamos! Mi linda Barinas Tierra llanera de palma y sol Mi padre es un guariqueño Que ha luchado con empeño Por defender nuestra causa Mi madre una guariqueña Llanera de resa estampa Los dos aclaman a Dios Adorando sus instancias Mi padre es de calabozo Este pueblo tan famoso Por su templo y arrogancia Y mi madre es de uberito Que con la negra se abraza Es un pueblo bien chiquito Pero con gente muy grata Mis dos hermanos varones Comparten mis emociones Son músicos de prestancia Al piele percusionista En eso es que se destaca Y a Alexander guitarrista También le zumba garganta Luz Valeria y Juan David Ellos te alegran a mí El corazón y el alma Estos retoños preciosos Mi tranquilidad, mi calma Motivo de inspiración Para continuar la marcha Letra de Nauris Aparicio Este hermoso Barrial, así me encuentro Descalza, no le temo a las espinas Al barbastillo y la huayca Me perfumo con más tranto Campanilla y albahaca Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Y no quiero concluir Si recórdate en mi patria No vayas a desmayar Por todo lo que te pasa Rescatemos los valores Que esto es lo que te hace falta Como lo dice mi abuela Lo que uno aprende en la escuela Afuera lo pone en práctica Me despido cariñosa Orgullosa y muy romántica Yo soy Luz Valeria Castillo Una gran venezolana El aplauso bien merecido Para Luzumari Castillo Gracias, Pancho Con el abrazo este que nos tiene Luzumari de Varina Felicitarte Vamos a conocer Al próximo participante del Estado Varinas Hola, mi nombre es Fidel Contreras Tengo 10 años de edad Mi escuela se llama Grupo Escolar Estado Huarico Gracias a Talento de Corazón Y a Corazón Llanero Por la oportunidad que me han dado Compañero, amigo mío Mucho gusto Mi nombre es Pancho Ávila ¿Cómo se llama usted? Fidel Contreras Fidel Contreras Bienvenido al Teatro Jurín Usted quería venir por estos lados De Varinas Bienvenido Fidel Usted quería llegar por aquí A cantar Joropo ¿Y qué trajo por ahí? Un pajarillo Un pajarillo ¿Cómo se llama ese pajarillo? La propia voz del Joropo La propia voz Del Joropo Del Joropo Fidel ¿Y qué le vamos a decir a los músicos? ¡Arta maestro! Fidel Contreras La propia voz del Joropo De Varinas Caminos y lejanías Senderos y luna clara ¿Dónde canta un cabretero Culatero no separado? ¡Arta maestro! ¡Ey, huey, huey! ¡Arta maestro! ¡Ah! Rello de un calpe recio Dejame soltar mi trito Rello recio y elegante Pa recorrer los caminos Andariego de mi paña, cual si me hace un peregrino Trasnochador de cocuyo Igual que agua y de camino Lo quitando de roderos, con mi canto campesino Y uno de llamo de tron Donde no nos hacen cifrino Aquí la llaga final, con parte de florentino Con las escuelas con arte Y suelito un traje fino Pinto de raza cayó, trajetero y asesino Aquí me lleven tomando, el perciber voladino Y nequeando puro pelo, como un cine en un cocinino Que estremeciendo la tierra, donde cambiando el destino A su amor y el joropo, que se alzaron palacinos Encontrando que yo tengo, una garganta en platino Marita cual manaciano, un rayo cristalino La propia voz del joropo, que me está dando opinino Son en maripura, entiendo hasta los chinos El ritmo que yo lo pierdo, que me siento pelotino Cargame el punto de lloro, por eso es que no declino Y es que me tocó la idea de pelear el pegatino ¡Gracias! Muy bien Fidel Caballero, la propia voz del joropo En representación del Estado Marina Y una madurez para interpretar este pajarillo Reventón, relancino y quitasueño Como relincho en camino Y con este aplauso así que te dé este público Vamos a escuchar Fidel Las recomendaciones del señor Cristóbal Jiménez El coplero de oro de Venezuela Bueno Fidel Antonio, muy buena interpretación de ese pajarillo Joropo Recio, tono menor Nosotros los copleros cantamos el pajarillo en re menor Este muchacho lo cantó en fa sostenido Claro, es un niño de 10 años Digno representante de Varina Su liqui liqui impecable Su alpargata, su sombrero Su espíritu Su espíritu combativo De cantaclaro Como dijo don Rómulo Gallego Pancho Pero si el llano es tan inmenso Y de los cantaclaros ya se ha perdido la cuenta Es importante Cuando vimos la actuación de Carrasquel Hablar de esos festivales y esa actividad Que no solo se da en los estados llaneros en Venezuela Ya de extremo a extremo Hoy tenemos una delegación muy buena Todos los niños de Anzuategui a Varina Ambos extremos del país Niños bolivarianos Que cantan la música venezolana Muchísimas gracias Cristóbal Soprero de oro de Venezuela Hijo Con esas sugerencias claras Muchísimas gracias Yo tengo alguna deuda con usted Si Como Que tengo suyo Como se llama Como Esto es suyo Ok El aplauso Fuertemente para Fidel Y saben que Gracias por contagiarnos De esa alegría Pero Fidel ha sido El último participante Del estado Varinas Gracias Gracias Fidel La mejor de la suerte Ya el programa está a punto de finalizar Y una vez que finalice Usted puede llegarse Hasta el portal www.corazonyanero.com.pe Votaciones Solo Necesitamos que usted llegue allí Su preferido Su preferida Vote por favor Que necesitamos tener Dos clasificados A la gran final De talento De corazón Ya regresamos Con la parte final del programa Ya venimos ¡Gracias! Los clasificados Del estado Bolívar Son Joan Meli Barreto Luis González Los clasificados Del estado Sucre Son Oriana Aristimuño De aquella nota triste De tu canción Javier Toledo En la fria madrugada ¡Suscríbete al canal!